En el nombre de nuestro Dios, amén Te alabamos Señor Eres bienvenido a este lugar Jesús Canta con nosotros No nos callaremos Nada nos hará retroceder No nos detendremos Te amamos, te amamos No nos moveremos Hoy los muros tienen que caer Juntos gritaremos Nos amas, nos amas Dios Como rubia tu amor Cares sobre la creación En respuesta te adoramos Pasando, pasando Jesús por siempre Exaltado tú serás Exaltado tú serás Y lo gritamos fuerte Más fuerte Jesús fuerte Cantaremos de tu amor Cantaremos de tu amor No nos callaremos No nos callaremos No nos callaremos No nos callaremos Nada nos hará retroceder No nos detendremos Te amamos, te amamos No nos moveremos No nos moveremos Hoy los muros tienen que caer Juntos gritaremos Nos amas, nos amas Dios Como lluvia tu amor Jesús fuerte Jesús fuerte Cantaremos de tu amor Cantaremos de tu amor No nos callaremos No nos callaremos Levanta tu voz Levanta tu voz No me avergonzaré No me avergonzaré No me avergonzaré Jesús, tu nombre alabaré No nos callaremos Redimido soy Redimido soy Redimido soy Redimido soy Jesús, tu nombre alabaré No nos callaremos Redimido soy Redimido soy Redimido soy Jesús, tu nombre alabaré Jesús hoy libre en ti Señor No nos callaremos Vamos, dale palmas al Rey de Reyes y Señor de señores Dice su palabra que todo lo que respire alabe su nombre No nos callaremos 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 Aleluya Aleluya Aleluya